Lo anunciábamos al inicio del informativo, el portavoz del Partido Popular en Ciudad Real, Miguel Ángel Rodríguez, ha comparecido en la sede de su partido para ofrecer un balance de lo que para los populares han sido las ferias y fiestas de la capital. El Partido Popular declara que las fiestas no han cumplido las expectativas, además, según su portavoz Pilar Zamora, sigue viviendo de las rentas. Las ferias y fiestas de Ciudad Real ponían en el día de ayer su punto y final y hoy desde el Partido Popular han querido hacer balance de las mismas. Su portavoz, Miguel Ángel Rodríguez, ha señalado que en estas ferias se han notado ausencias significativas y que el equipo de Pilar Zamora sigue viviendo de las rentas. Las ferias, según el portavoz, ya arrancaron de mala forma con el poco consenso que hubo en el nombramiento del ciudadano ejemplar y ha matizado también que la comisión de festejos apenas se ha reunido en estos días. Vamos a hacer balance de la recientemente terminada feria y fiestas de nuestra ciudad, Feria y fiestas 2017. Y yo creo que lo primero que se puede decir así a bote pronto, aunque después ya la veremos más en profundidad, es que Pilar Zamora sigue viviendo de las rentas. La feria a la que hemos asistido es prácticamente calcada a la de años anteriores y hay una ausencia total de novedades significativas. La feria, por hacer un poco de recorrido, ya empezó mal, como todos ustedes recordarán, rompiéndose el consenso que siempre ha existido en relación a la proclamación de ciudadano ejemplar, una ruptura unilateral del consenso por parte del equipo de gobierno del PSOE que hizo que el PSOE y sus socios de Ganemos se quedaran solos en la proclamación de los ciudadanos ejemplares. Nos parece grave el hecho de que el partido que predicaba el consenso y la participación haya sido precisamente el partido que haya roto ese consenso en un tema que venía siendo pacífico desde hace más de 30 años. Esta es la gran aportación de Pilar Zamora a las ferias de Ciudad Real y a la figura del ciudadano ejemplar. Insisto que durante más de 30 años ha sido una figura incontrovertida y una figura consensuada entre todos los grupos. No es una cuestión del Partido Popular. Solo el PSOE y los que les apoyan han llevado adelante la propuesta de Ciudadano Ejemplar. Pero es que también quiero recordar, que quizá ustedes se acuerden, que se creó a bombo y platillo una comisión de festejos, una comisión que iba a ser la que iba a definir y la que iba a establecer la programación de las ferias y de las fiestas de nuestra ciudad y esa comisión solo se ha reunido una vez. Rodríguez también ha recalcado que la feria no ha contado con actividades para todos los públicos, echando en falta algún espectáculo para los más pequeños, así como más actividades culturales. Sobre los conciertos, el portavoz popular ha mantenido que era fácil superar el ridículo del año pasado y que se ha notado la falta de presencia de los grupos locales. La feria, la feria 2017, no ha contado con actividades para todos. Como todos ustedes recordarán, siempre en la granja, en el auditorio, ha existido una actividad, un concierto o una actividad para el público infantil, para los niños. Este año, por primera vez en muchos años, no ha habido ningún tipo de espectáculo infantil en la granja para los niños más pequeños. Por lo tanto, los niños de nuestra ciudad han tenido menos oferta y además no ha existido ningún tipo de actividad cultural, también demandada por otros colectivos, más allá del tradicional concierto de la banda de música, el día 15 y el día 22. En el tema de los conciertos, superar el ridículo del año pasado era fácil. Era muy fácil superar a Camela. Por lo tanto, evidentemente, cualquier cosa que ha habido ha sido a mejor. Echamos de menos la presencia de grupos de nuestra ciudad actuando como teloneros. Algo de lo que tampoco han querido olvidarse desde el Partido Popular es de lo que para ellos ha significado el fomento de alcohol en la mayoría de actividades propuestas en las ferias, animando a los jóvenes y concediendo espacios para los macrobotellones. Y ahora quiero hacer una mención especial a un problema que ha surgido en estas fechas y que a nuestro juicio tiene que ver más con el fomento del consumo de alcohol y del botellón entre nuestros jóvenes que con la actividad festiva propiamente dicha. Creemos que de verdad lo que este año se ha fomentado ha sido, por parte del Ayuntamiento, los macrobotellones extendiendo el del Quijote Arena a otros puntos de la ciudad como el Torreón. Ha existido un abuso de actividades con el consumo de alcohol como protagonista y esto nos parece muy grave. Desde el Grupo Popular reconocen que actividades tradicionales como los toros, la hípica o el vermouth han gozado de éxito en estas ferias y fiestas, pero aún así la organización de las mismas por parte del Gobierno de Pilar Zamora no ha cumplido con las expectativas.